Música Sabemos la importancia de los sectores energético y petrolero. Sabemos que son capaces de mover no solo al país, sino a todo el mundo. Sabemos que de ellas dependen la extracción de combustibles, producción de gas, electricidad, distribución de calor y además son la columna vertebral de la economía mundial. Por todo lo anterior, decidimos crear Oil & Gas Magazine, un medio de comunicación que mes a mes reúne en sus páginas contenido referente a estas dos gigantes industrias y además brinda espacio a expertos analistas la oportunidad de plasmar su perspectiva ante la ola de cambios por las que atraviesa nuestro país en este ámbito. Es así como desde hace tres años nos hemos convertido en el medio digital especializado y distinguido por impulsar la nueva era tecnológica, que es rehén de los smartphones, tabletas y computadoras, ya que a través de un sitio web o una aplicación, la información siempre está en manos de los tomadores de decisiones, inversionistas y empresarios, tanto mexicanos como extranjeros. La migración a lo digital va por buen camino gracias a las columnas, reportajes, análisis y coberturas que englobamos en un mismo lugar, aunado que a nivel comercial la tecnología ha permitido que nuestros clientes vean a Oil & Gas Magazine no sólo como un proveedor, sino como un aliado y soporte de difusión. De igual modo, el interés de este medio por contribuir con el sector nos ha llevado a buscar a las figuras políticas o empresariales clave como Juan Acra López, presidente del Consejo Mexicano de la Energía, y César Emiliano Hernández Ochoa, subsecretario de Electricidad. A nuestra lista se suman personalidades políticas de la talla del diputado César Augusto Rendón García. También destacan importantes empresarios como Óscar Vázquez, miembro del Consejo de Administración de Diabás. Juan Carlos Tapia, presidente de Industrias Tapia. Roberto Díaz de León, director general de Grupo Gasorred. David Atherton, director de la práctica de energía para México y Latinoamérica de AON. Por si esto no fuera suficiente, el equipo de Oil & Gas Magazine ha estado presente en los diversos foros en donde lo más selecto del sector se ha reunido. Ejemplo de ello han sido las diferentes ediciones del Congreso Mexicano del Petróleo. México Summit Oil & Gas, México Wine Power, The Green Expo, Mirek Week, Oil & Gas Summit, por mencionar algunos. De esta manera, es como reafirmamos nuestro compromiso con la industria y sus nuevos jugadores ante las nuevas condiciones de mercado y al mismo tiempo, agradecemos su preferencia, confianza y apoyo desde el origen. Oil & Gas Magazine, la importancia del sector. Adiós.